¡Hola! ¡Bienvenidos! Yo soy la catequista Naume Mesa del Complejo Parroquial San Juan Pablo II. En este día te invito a que reflexionemos el tema 4 de la unidad 5, el cual se llama Con mi cuerpo puedo ayudar. Como recordarás, el tema pasado fue Con mi cuerpo puedo amar. Espero y hayas entregado todos esos regalitos a las personas a las que tú amas. Ahora, vamos a ponernos en presencia del Señor para iniciar con nuestra catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y decimos. Papá Dios, en este día quiero aprender más de ti. Te pido que ilumines mi mente, abras mis oídos y entres a mi corazón para escuchar tu palabra y amarte cada día más. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ya vamos a iniciar. Te pido que pongas mucha atención al video que te voy a presentar a continuación, porque posteriormente realizaremos una reflexión. Pon mucha atención. Había una vez una familia de elefantes. Esos elefantes, un día, salieron a dar un paseo cerca de su hogar. El pequeño elefante, por accidente, cayó dentro de una zanja. No podía salir. Cualquier intento que hacía era inútil. De pronto, se acerca su mamá y su papá y le ayudan a salir de ahí. De esa manera, juntos siguieron su camino. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? Bueno, primeramente vamos a reflexionar un poco qué fue lo que vimos ahí. Bueno, al principio vimos al pequeño bebé elefante atorado en una zanja. Después, pudimos observar que no podía salir de allí. No fue hasta que sus papis se acercaron a ayudarle. Y juntos pudieran seguir su camino. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has recibido ayuda de alguien más? Bueno, déjame decirte que sí. Desde que eres pequeño, has recibido ayuda de muchas personas que han estado a tu alrededor. Las cuales te han ayudado a comer, a caminar, a vestirte, a amar, a jugar, a hacer muchísimas cosas. Hoy descubriremos que también nosotros podemos ayudar. En Génesis 1, el 31, vio Dios lo que había hecho y todo era muy bueno. Dios nos dio un cuerpo con el cual podemos sentir, podemos probar, podemos escuchar y podemos ver todo a nuestro alrededor. Pero déjame decirte una cosa. Dios también te ha dado unas manos y unas piernas con las que puedes ayudar. ¿Cómo puedes ayudar a los demás si eres muy pequeño? Bueno, déjame decirte que puedes hacer muchas cosas. Primeramente, puedes ayudar en tu casa. ¿A qué? Bueno, puedes barrer, puedes trapear, puedes ayudar a tus papás a recoger la mesa después de comer. Puedes cuidar a tu perrito, puedes limpiar el patio y en la escuela también puedes ayudar a tus compañeros. A papá Dios le gusta que ayudemos. Y cuando llegamos a otros, nos sentimos alegres y felices por haberlo hecho. Ahora, te invito a que hagamos nuestra oración final. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros y nos ha dado un cuerpo perfecto. Vamos a decirle gracias, papá Dios, por darnos un cuerpo con el cual podemos ayudar. Gracias, papá Dios, porque con mi cuerpo puedo ayudar a mis papás y a mi familia a limpiar mi casa. Gracias, papá Dios, porque con mi cuerpo puedo ayudar a mis amigos a estudiar. Ahora, mamita María le vamos a decir, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para realizar la actividad, ve a la página 120 de tu libro. Pide ayuda a algún adulto para que te ayude a ubicar la página y posteriormente ve a la página 131 en donde viene el material recortable para realizar la actividad. Bueno, espero que te haya gustado este tema y que realices tu actividad. Ahora, no olvides tu compromiso del día de hoy, en el cual debes ayudar a alguien más con ese cuerpo maravilloso que Dios te ha dado. Te invito a que estés pendiente del siguiente tema y nos acompañes nuevamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!